Este 5 de octubre Siempre comprobado, muy honesto y de trabajo Tiene amor por aguas verdes, por Benjamín, hay que votar Vamos mi aguas verdes con Benjamín, pardo Porque el 5 de octubre alcalde será Con la ayuda de Dios sé que triunfará Junto a ti Benjamín alcalde será Benjamín pardo, Benjamín pardo